El doctorcito ese con el que está saliendo, ¿cómo se llama? El doctor Cortés. ¿Tú lo has visto? No. ¿Y tú? De repente ni existe. Aquí nos faltan los sismosos. El doctor Cortés me acompañó. ¿Más bien le puedo llevar un cafecito? A ver, a ver. Por favor. A ver, veamos si existe. Sí, es hora de descubrirlo. Por favor, no me molesten. Oye tú, baja del auto. Sí. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.